En otras noticias, en Chimbote, gracias a la inversión del gobierno regional de Ancash, se hizo entrega de más de 100 patrulleros a la Policía Nacional para mejorar los servicios de patrullaje en la zona. En ceremonia pública y con la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, los congresistas por Ancash, Víctor Crisólogo Espejo y Heriberto Benítez, el presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, hizo entrega al también presente director general de la Policía Nacional, 106 patrulleros y 57 motocicletas, unidades completamente equipadas. También asistió a esta ceremonia el ministro del Interior. Aquí estamos una vez más para decirle a nuestro pueblo que estamos preocupados por la seguridad ciudadana. Hoy presentamos 106 patrulleros, 57 motocicletas, totalmente equipados y modernizados con aparatos de última tecnología. Esta adquisición se realizó con recursos del cano minero por un monto de aproximadamente 16 millones de soles y forma parte del mejoramiento de los servicios de patrullaje policial de prevención. En esta ceremonia de entrega, el presidente regional destacó la gestión en seguridad, inclusión y otros aspectos, contenidos en el mensaje del presidente de la República, Ollanta Humala. Por su parte, el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, felicitó la inversión en seguridad ciudadana efectuada por el titular Ancashino y además se comprometió a acelerar el proceso de la inversión pública, SNIP, reduciendo el tiempo de dicho proceso hasta la mitad. Es una forma sensata de utilizar su cano y ojalá que este ejemplo sirva en todas las regiones del Perú que tienen cano. Por eso, dentro de las medidas, hablamos de reformar el SNIP y por eso le dije en paz descanse al SNIP. Este nuevo SNIP no pasará tanto tiempo para permitir la compra de patrulleros. Lo vamos a reducir como mínimo a la mitad del tiempo y vamos a ver si podemos reducirlo más.